Un saludo bonito para Televisa Mexicana y de parte de la original banda Limón En tus brazos no siento el peligro, en tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir que sigo vivo Ahí está Un saludo bonito para Televisa de parte de La original banda, el Limón de Salvador Lizárraga